¡Es momento de darle una mano a la gente! ¡Y ahí vamos! ¿Qué pasó? ¿Medio trolo? Sí. ¡Hola! Hola. No, ¿de parte de quién? Ronald. ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! No te puedo creer. ¡Ronald! ¿Qué hacés, payaso? Pará, pará, pará. No es el de la hamburguesa. No, pero parecido. Aquí tiene, señor, su hamburguesa. Le pongo ketchup. ¡Ay, ay, ay! Ronald, querido. Necesita una mano, por como lo siento. Está jodido, ¿no? Ah, sí. Jodido económicamente y también por otra parte también. Bueno, jodido económicamente no se lo vamos a poder solucionar. Perdón, ¿qué sabe hacer usted? Banco Nacional del Norte, buen día. Sí, buenos días. Para robar el banco, ¿a qué hora se puede ir? Ronald. Decís que estás jodido económicamente. O voy a estarlo. O vas a estarlo. ¿Pero qué sabés hacer? ¿En qué te especializás? Mirá, en este momento estás trabajando. Bueno, pero, pero, ¿qué? Están prontas las milanesas. ¿Qué hace? ¿Milanesa? No. ¿Qué hace? En un subparacao, pero también estoy estudiando a la vez. Ah, bien. Está estudiando. ¿Qué está estudiando, Ronald? Informática en el ITF. Informática, muy bien. Preparándose, preparándose para el futuro. Ya tengo un diploma de BIOS, ¿no? Y un, este... Tiene un diploma de BIOS. Sí. En reparación del PCI. Un, este, certificado delante del DE. Una de que fui, asistí tres semanas en una charla de fibra óptica, ¿no? Muy bien. Una charla de fibra óptica. Una charla de fibra óptica, sí. Atendeme, Ronald, ¿eh? Ronald va a llegar lejos. Ojalá. Bien, muy bien. Es un chico que persevera. Sí, sí, obvio. Persevera. Y triunfará. Muy bien. Ronald, querido amigo, usted, a pesar de eso, necesita una mano. Sí. Y la mano es con mi padre. ¿Con tu viejo? ¿Qué? Sí. ¡La pucha! ¿Qué pasó? Bueno, ahora vamos a ver. Pará. ¿Se metió con tu mujer? ¿No? ¿Tienes novia? No, no, no. ¿Qué pasó? No, lo que pasó es que... Bueno, pará, 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 pará. ¡El viejo me tiene repodrido! ¡Pero, epa! ¿Cómo vas a hablar así? Sí. Ronald, ¿hace mucho que necesitás una mano con tu viejo? Sí. Hace un mes, más o menos. ¿Un mes? Sí. ¿Hace un mes? Sí. ¿Y vos qué edad tenés, Ronald? Veintitrés. ¿Y vivís con tus viejos? Sí. ¿Tenés hermanos? Una hermana. ¿Una hermana qué edad tiene? Eh... ¿Para qué? No, ¿cómo para qué? ¿Responda o no le damos la mano? Ok, ok. Veinticinco. Ah, bien. Muy linda. Venga con nosotros. ¿Es linda tu hermana, Ronald? Eh, mirá, con tal de que me dé la mano te digo todo. Este... Sí, es lindo, sí. ¡Ew! ¡Oh, no! Sí. ¡No, no! Buena gente. Buena gente, buena gente la hermana. Ronald, hace un mes que necesitás una mano con tu viejo. ¿Sí? Sí. ¿Solo con tu viejo? ¿Perdón? ¿Solo con tu viejo? Sí, con mi viejo, porque es el que tiene más carácter jodido de la familia, ¿viste? ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! Ronald, ¿tenés mamá también? Sí. Ahí está. Con la vieja no hay problemas. No, no, con ella no. A pesar de que me dijo que no está de acuerdo con que renuncie, luego está. Me dijo que... ¡Uy, esto se viene! ¡Ay! ¡Un quilombo! Un quilombo. Muy vergonzoso. No, no, no. Un momento, le vamos a dar una mano a Ronald. Sí. Necesitás una mano con tu viejo. ¿Tu vieja de qué lado está? Aunque no sabemos de qué se trata esto. Eh, este, mi vieja, ahora últimamente creo que de mi lado. Bien. Ronald, si necesitás una mano con tu viejo, vamos a arrancar. Ok. ¿Todo comenzó? Mirá, todo comenzó hace un mes cuando me llamaron del Instituto Tecnológico de Logística para comenzar un curso de tres meses. Instituto Tecnológico de Logística. Correcto. Te llamaron, hola, si con Ronald, por favor. Bien. Sí. La propuesta era hacer un curso, un curso intensivo, tres meses, el cual, eh, sería cinco horas diarias, y finalizaría con la instalación laboral en alguna empresa logística. Esta empresa logística nos tomaría una pasantía de dos semanas. Si aprobamos esa pasantía y quedamos en la empresa, nos dan el diploma de curso. Bueno. Entonces a mí me entusiasmó muchísimo la idea, le dije a toda mi familia y me dijo no. ¿Hola? ¿Cómo te dijo no? ¿Cómo? No, no, no. Me dijeron no porque tengo muchas deudas que pagar y me endeudaría, pero yo me quiero arriesgar a eso. A ver, Ronald, vos hoy día trabajás y estudiás, ¿verdad? Sí. Trabajás y estudiás y digamos el horario en el que estudiás no te jode el trabajo y viceversa, ¿verdad? Es más, me arreglaron en el trabajo para estudiar en el ITS. Muy bien. Mirá cómo dicen los nombres del tipo. Bien. Entonces resulta que escuchaste, mejor dicho, recibiste una llamada de una de... Del ITL. Ahí está. Del Instituto Tecnológico de Logística y te dijeron... Una propuesta de estudio con instalación laboral. Bien. Tenemos una propuesta de estudio con inserción laboral porque creemos que tú tenés capacidad, ¿verdad? Claro. Bien. ¿Y esto sería para cuándo? Para el lunes cuando finalice la semana de turismo. Bien. Estamos hablando del lunes 9. Sí. El lunes 9 de abril, ¿qué debería suceder? 9 de la mañana. Y bueno, ahí sería cuando yo renunciaría de mi trabajo y empezaría a estudiar ahí en el ITL. ¿Cómo? ¡Hala pucha! Ya te he decidido a renunciar, pero... Ya estás decidido a renunciar. Atención, vos trabajás en un súper. Sí. Y el súper no es de tu familia. No, no, no. Vos trabajás en un súper como empleado. Sí. Sí. ¿Y ayudás a tus viejos? Sí. ¿Con tu sueldo? ¿Qué haces con tu sueldo, por ejemplo? Con mi sueldo he comprado algunas veces surtidos acá en la casa. Y también me he comprado para mí cosas que necesito para el instituto, para computación o para lo que sea que tenga que gastarlo en cuanto a artículos informáticas, ¿no? Bien. ¿Y ayudás también a tu familia, decís? Sí, haciendo algunos surtidos. Ahí está. ¿Es tu primer trabajo, el del súper? No, desde los 18 años que estoy trabajando en diferentes supermercados. Bien. ¿Siempre en supermercados? Sí, sí. ¿Y qué haces? ¿Sos reponedor, gondolero? ¿Qué haces? Mirá, en este mismo supermercado empecé en carnicería, luego me fui a vegetales, luego fui a salón a reponedor, luego depósito y hoy en día estoy en roticería. ¿Qué? ¡Hala pucha! De alguna manera o te están paseando por todo lado o están buscando que agarre esa experiencia en todo el súper para después ascender, ¿no? Ah, este... Sí, en realidad me cambió para... Sería para agarrarme los salarios con el estudio, ¿viste? Ajá. Para que pueda seguir estudiando. Pero ahora me resultó esto, de la logística que chocaría directamente con los salarios de trabajo y no puedo seguir trabajando y estudiando en dos lados diferentes. Bien, Ronald, ¿te surge esta oportunidad que es una beca? Es mediante el INJU y el FOP que ese curso pago sale de 36 mil pesos. ¿El curso pago sale de 36 palos? Sí. Y el diploma 15 mil. Y todo nos paga el Estado. ¿Qué? Hasta los materiales que tengamos que usar, tanto como cuernolas, lápices o para lo que tengamos que usar para informática, nos paga el Estado y también nos paga el boleto. ¡Hala pucha! ¿Ven? Impresionante. Si todos fueran como este pibe, este país andaría bien. ¿Te parece, eh? No, pero es un placer pagar impuestos cuando sabés que la plata va bien destinada a tipos como vos que quieren progresar en la vida. Y está genial eso. Después el tema es todo lo demás, ¿no? Te están tirando los perros, te están tirando los perros. Bien, contanos, Ronald, el curso valdría 36 mil pesos, el diploma 15 mil. Sí. Y esto es una oportunidad única que tenés, pero para hacerlo tenés que dejar de trabajar. Sí. Ajá. Y gracias a Lin Julio Fop ese curso lo hago gratis, viste, no quiero perderme esta oportunidad. Claro. Pero, este... Porque, a ver, a ver, ¿qué pensás que te puede dar hacer este curso? ¿En qué te puede beneficiar? Y beneficiar, mirá, nutrirme, este... Nutrirme en mis estudios, en conocimiento, tener más conocimiento, sobre todo de logística. Eh... Y trabajar, por fin, de lo que yo he estudiado. Ajá. No quiero progresar en donde estoy porque yo no... No es ni idea. Yo quiero progresar en algo de lo que he estudiado. Y, bueno, este... Y quiero salir también de trabajar en el supermercado ya que desde los 18 años estoy trabajando en el supermercado. Desde los 18 años que estás trabajando en un supermercado. Claro. Entonces yo quiero trabajar de lo que he estudiado, ¿no? Y, bueno, este... Pero, está, ya... Este... Mi padre me dijo que no, que espera otra oportunidad, que pague todas mis cuentas y... Está, pero no, no sé si va a haber otra oportunidad. Tal vez sí lo haya, pero yo lo quiero aprovechar ahora que tengo 23 años. Bien. Ronald, ¿tu papá trabaja? Sí, está actualmente trabajando. ¿Qué hace, por ejemplo, en qué ramo, en qué rubro? Eh... En la cocina. Bien. ¿Es cocinero? Sí. Bien. Eh... ¿Y tu vieja? Eh... Mi vieja trabaja en el sanatorio americano. Bien, en el sanatorio. Muy bien, perfecto. ¿Y tu hermana? Impresionante. Eh... Mi hermana también está trabajando y estudiando, este... Estudia también en un super... Trabaja en un supermercado y estudia comercio exterior. Y estudia comercio exterior. Pero qué increíble. ¡Viva Uruguay, papá! No, realmente es un placer. Sobresaliente. Sobresaliente. Ronald. Buena gente. Mira, te vamos a leer algunos mensajes que dice... Eh... Vamos a ayudar a este chico para salir adelante. Uf. ¿Cómo se puede hacer para mandar plata? Vale la pena. Bueno, no... Opa. No, tampoco así, pero... Eh... Como que dan ganas de ayudarte en serio. Eh... Por ejemplo, este dice... Peti... Eh... Qué placer escucharlo hablar. Estas manos valen la pena. Eh... Trabaja en el disco de Agraciada. ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la pucha! Vamos a hablar con nuestros amigos Cardoso. Vamos a hablar con mi amigo, el contador Ulises... Para que de alguna manera... Te puedan eh... Ayudar a eh... ¿No? A acomodarte los horarios. Eh... En qué horarios vos... Eh... Tendrías que eh... Comenzar a... A estudiar. A partir del lunes nueve. Y mirá, en el ITL de trece a dieciocho. Y en el ITS de dieciocho treinta a veintitrés treinta. Así que solamente podría trabajar... Mirá, se me ha ocurrido... Este... Renunciar y trabajar de noche... De... De sereno, de guardia civilidad. Sino de mañana a cuatro o seis horas. En... No sé, en cualquier lugar, viste. De lo que sea. Claro, podrías trabajar de ocho a doce. Por ejemplo, ¿no? También, ¿no? También. Ah, es brutal, eh. Hay que darle para adelante re maduro a este pibe, eh. Eh... Eh... Mirá, lo más jodido también es que... Yo solo... Y aparte, increíble, un joven que mete todas las heces. Es cierto. Eso está... Está bien valioso, eh. Dale, Ronald, contanos. ¿Qué me ibas a decir? Mirá, y aparte que yo solo no... No puedo así ser así, cara a cara a mi padre, porque también él sufre de corazón, viste. Y tal. Eh... Yo creo que vos serías el indicado para... Ah, y está para matarlo. Vos querés... No, 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 no. Para limpiarlo. No. Heredar... No. La cosa es así. Esta historia, me imagino que es una historia que se multiplica por miles en nuestro país. Sí. Es una familia que tiene dos chicos y que los chicos también trabajan y estudian. Sí. Y colaboran, este... A ver... Y colaboran con la casa, ¿no? Eh... Eh... Pero ahora te surge la oportunidad de ser becado... Uh-huh. Eh... Para hacer algo en lo que a vos te gusta. Estoy demorando a la hora de expresarme porque estoy leyendo un montón de mensajes. Ah, ok, ok. Este... Por ejemplo, este mensaje dice... Soy supervisor, él puede pedir una licencia por estudio especial. ¿Ah, sí? Sí. Atención. Este mensaje dice... Yo le doy laburo en mi metalúrgica de mañana. Opa. Es una gran persona, trabajó conmigo. Yo le dije... Qué moto comprarse. ¿Es cierto? Ah, no te puedo creer. Sí. Saludos de Gonzalo y un beso a Tefi. Pa, hasta al lado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, brutal, eh. Va, no te puedo creer. Sí, yo... Uno de los préstamos que pedí fue para comprarme una moto, sí. Bien, perfecto. Contanos, Ronald. Así que ya sabemos que a partir del lunes 9, has sido elegido para ser becado en el Instituto Tecnológico de Logística para hacer lo que a vos te gusta. Claro. Y es una beca que si tuvieras que pagarla te sale 36 palos más 15 del diploma y vos no podrías y tu familia tampoco. La cosa es que para hacer este curso vos deberías renunciar a tu trabajo y si renuncias a tu trabajo de alguna manera estarías afectando las entradas de tu casa porque vos colaboras con dinero, ¿verdad? Sí, sí, ya. Este... Claro, mis propias entradas de la casa, sí, pero seguiría entrando este dinero de la casa y todo porque todos trabajan en mi casa, ¿viste? Mi madre, mi padre, mi hermana. Claro, pero de alguna manera vos también colaboras y tus viejos sienten que no es un momento en el que se pueden dar, entre comillas, el lujo de perder una entrada o una ayuda como la tuya, ¿no? Claro. Aunque no es tanto por la entrada a la casa porque eso se puede seleccionar, sino es por la cantidad de préstamo que yo tengo, ¿viste? Ah, bien, perfecto. En deudarme así, zarpado, pero sería por dos meses porque con la renuncia pagaría un mes, ¿no? Por los siguientes dos meses me endeudaría y me arriesgaría también en que la empresa a la cual me tome el instituto, yo pueda empezar a trabajar o no, también me arriesgaría eso, ¿no? En que la empresa me acepte o no. Bueno, pero está, yo quiero arriesgarme porque yo quiero otra cosa, ¿viste? Trabajar de lo que estudias y lo que es tu vocación o lo que más te gusta, ¿verdad? Sí. Lo tecnológico, la computación. Sí. Hoy estás trabajando en un supermercado porque es lo que tenés y trabajás desde los 18 años, tenés 23. Venís trabajando desde hace muchos años, 5 años, desde joven y ayudás a la casa y más allá de ayudar en tu casa, bueno, has comprado cosas como la moto, por ejemplo, y te entrarías a endeudar, ¿no? Si lo que haces fuera a renunciar, si lo que harías sería renunciar a tu trabajo, ¿no? Claro. Se dían dos meses, nada más, y si una empresa me toma logística y empezaría a pagar todo, ¿no? Pero, está, yo. Bien. Te leo otro mensaje. Acá en el disco los estamos escuchando todos. Es buena persona y el último uruguayo virgen, dice. Que vos. Un saludo para la gente del disco 2, ¿no? Sí, salada. Bueno, buenísimo, ¿eh? Muy buena gente, desde la gerencia hasta los compañeros. Es brutal este tibre, ¿eh? ¡Bien! ¿Cuántos padres quisieran tener un hijo que quiera progresar? No hay que cortarles las alas. Después se quejan que no hacen nada, dicen en este mensaje al 101.9. Tengo un hijo de 16 años, estudia, está en quinto biológico y en quinto de ingles. Ojalá madure y piense como este pibe. ¿Cuándo necesita esa guita? Y poner una cuenta en hábitat y ponemos todos, dice Marcelo. Bueno, pero no creo que sea la intención del pibe. Tengo 32 y desde los 15 trabajé y estudié. Hoy me rindió frutos. Dale ánimo porque con esfuerzo todo se puede. Ronald, son todos mensajes para vos, ¿eh? Pa, qué salado. Muchas gracias. Qué orgullo escuchar a alguien así. Ojalá muchos jóvenes se contagien de él. Felicitaciones, Laura. Este pibe tiene que llegar. Ojalá muchos integrantes de este gobierno tengan los ideales que tiene él. Escriben en este mensaje, qué linda historia de vida y qué joven con futuro. Hay que apoyarlo y darle para arriba. Bien. Esto nos pasa a todos los jóvenes del interior en la dura realidad, Peti. Pero es lo que hay, dice Juan, el camionero. El disco natural de Agraciada y Asencio. Voy siempre y vivo enfrente. Qué linda historia que vale la pena escuchar a este tipo de gente. Hay que darles y ayudarlos. No ayudar a los vagos con determinados planes. Y todos sabemos de qué se está hablando, ¿eh? Sí. Tengo una hija de 20 años y hace lo mismo. Son un ejemplo de vida y de lucha. Trabajé con Ronald en el supermercado La Paz. Uf. Sí. Muy bien, ¿eh? Un abrazo muy grande, ¿eh? Arriba, loco. Dicen en este mensaje. Muchas gracias a todos. No pierdas esta oportunidad que la familia no te... Bueno, no. Que la familia no te importe, ¿no? No, no. La familia te importe, pero tratar de solucionar esto entre todos. ¿No? Sí. Qué bueno el pibe tendría el estado que tomarlo y tomar ejemplo. Bueno, tampoco para tanto o no, quizás no sea la solución. A ver... Decirle que cierre los ojos y que siga. Yo lo hice el año pasado y tengo 41 años. Suerte, dice Olga. Gracias. Yo lo conozco. Viene a mi casa cada tanto. Fue cuñado mío. ¿Qué? Aguante Ronald y dale para adelante. Fuiste cuñado de alguien, ¿eh? Sí. Cerca de La Paz. No sé. Envíale. Dice, no sé. ¿Cierto? Sí, envíale o... Ahí está. La piedra por eso también. Bien, perfecto. Yo tengo un hijo que tiene 16 años y no quiere nada. Este pibe es un ejemplo. Gracias. A ese mismo disco voy desde niña. Qué buena historia y buena suerte, dice Ronald. Suerte, Ronald, perdón. Gracias. Bueno, Ronald, ¿cuál es la mano que estás necesitando? Y bueno, mira, la mano sería decirle delicadamente a mi padre que voy a renunciar y voy a endeudarme. ¿Qué? ¿Qué? No, no. Todo por ese viejo de... No, 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 no. Él me ha apoyado, sí, en lo que he necesitado, pero lo que pasa es que son muchas cuentas las que yo tengo. ¿Qué? ¿Tenés muchas cuentas? Sí, sí. Que cubrir, digamos. Sí, sí, sí. Bien. ¿Cómo se llama tu viejo? Carlos. Carlos. ¿Hay que llamar a Carlos? ¡Carnitos! ¡Carnitos! ¡Sí, bueno! Hay que llamar a Carlos. Sí. ¿Para qué? Para decirle directamente que... Que renunciaré después de turismo. Que renunciarás después de turismo. Sí, para poder seguir estudiando logística. Vos ya lo hablaste en familia. Sí, y él me dijo que no. Que no, que no, que no lo ha dado, no. Para nada. Ronald, vos hablaste con tu viejo que querés seguir una carrera, que querés trabajar de lo que te gusta. Sí. Que si bien hace cinco años que estás trabajando en el supermercado, a veces en la vida hay que jugársela. Y si bien hoy te vas a endeudar porque te vas a ir a estudiar y vas a dejar de trabajar y no vas a poder cubrir cuentas, lo que necesitas o lo que querés en la vida es esto. Sí. Y para eso hay que llamar a tu viejo. Sí. Cuidado que él sufre el corazón. Ronald, ¿vos te vas a hacer responsable de todo lo que dijiste de lo que va a pasar? Sí. Ronald, vamos al llamar a tu viejo. Lunes, primer día de la semana, no tengo muchas ganas de ir a trabajar. Marte, tampoco me quedo en casa, puedo bolillar o puedo disfrutar. Miércoles mitad de una semana, hábil, déjame de joder, me voy a pedalear. Nueve ni locos, salgo con mi novia, si sigo trabajando, no me voy a cansar. Buena gente. Bienvenida a la noche, mi ciudad dragón, así que voy a ir a descansar. Walking. Pesinato. Walking. Walking, walking, walking. Dale, hermano, movete. Que vayan para allá, después al fin de mail no me quieren pagar. Que venda café y arrastre el carrito. Ronald tiene 23 años. Trabaja desde los 18 años en un supermercado o en varios. Con eso se compra las cosas que quiere, se compra las cosas que necesita y también ayuda en la casa. Walking, walking, walking now. Dunes, primer día de la semana, no tengo muchas ganas de ir a trabajar. Aparte de trabajar en un supermercado, estudia informática. Pero no empezó este año estudiar informática. Ya viene haciendo cursos. Ya viene especializándose. Y de a poco, abriéndose camino en lo que a él le gusta. La informática y la tecnología. Sucede que entre tanto curso y entre tanto estudio, aparte de trabajar en el supermercado, le surge la posibilidad de aceptar una beca. La beca es para estudiar en el Instituto Tecnológico de Logística y también en otro instituto para seguir avanzando en la carrera que él quiere seguir. Pero para poder hacer esos cursos, debe renunciar al trabajo. Esas becas que son del INJU, si tuviera que hacer el curso, le saldría 36.000 pesos, más el diploma, 15.000 pesos. La familia y él no tienen ese dinero, pero más allá de eso, quiere aprovechar la oportunidad de hacer estos cursos. Porque él quiere dedicarse a eso, a la informática, a la computación. El tema es que Ronald ha comprado cosas para él que tienen que ver con el curso o que tienen que ver con sus estudios. Y si deja de trabajar, se va a endeudar. Va a tener que cubrir cuentas que no va a poder cubrir. Es por eso que un día le dijo a sus padres, voy a renunciar a mi trabajo en el supermercado, porque no puedo hacer las dos cosas. Las becas me llevan desde las 13 horas a las 23 y 30. Y voy a tener que renunciar al supermercado para poder estudiar lo que me gusta. Lo mato. Y el padre le dijo, de ninguna manera, tenés cuentas que cubrir, vas a seguir trabajando. Y Ronald no quiere perder la oportunidad de su vida, de aprovechar esta beca para seguir estudiando lo que quiere. Está dispuesto a renunciar al supermercado y a endeudarse. Pero para forjarse un futuro, que es el que quiere hacer, el que quiere seguir. El padre no se lo permite. Y es por eso que Ronald nos deja a nosotros. La grata tarea de llamar a Carlos, su padre, para decirle que ya tomó la decisión de renunciar al supermercado. Y de seguir la carrera que tanto a él le gusta. ¡Vamos a llamar a Carlos! ¡Allá vamos! ¡Buenas gente! ¿No están? ¡Hola! ¡Hola, Carlos! ¿Cómo te va? ¿Quién habla? No sabés quién habla, Carlos. ¿Qué hacías? ¿Quién habla? ¡Carlos! ¡Te habla Petinati de malos pensamientos! ¿Cómo te va? ¡Bien, bien! ¡Grande, Carlos! Gracias por atendernos. Te sorprendimos un poco. Sí. ¿No tenés ni idea por qué te estamos llamando? No. ¿Viste que nosotros le damos una mano a la gente? Sí. Y las manos pueden ser de todo tipo y color. Señor, hoy te toca a vos. ¿Querés saber de qué se trata? Sí. Carlos, entre tantas historias de vida, hoy nos tocó una historia de vida muy particular. Ajá. La historia de una persona a la que vos querés, sin dudas, y que está en un momento importante de su vida. Carlos, estás callado porque no tenés ni idea por dónde va la mano, ¿no? Carlos. Sí, sí. Digo que estás callado porque no tenés ni idea por dónde va la mano. No, lo que pasa es que tengo mucho trabajo ahora. Bueno, entonces detenete tres minutos en tu trabajo y présteme atención. Sí. Carlos, nosotros a lo largo de la historia de este programa hemos dado infinidad de manos que tienen que ver con relaciones de pareja, con relaciones extramatrimoniales. Esperame un segundito. Esperame un segundito. Sí, Carlos. ¿Hora? Sí, Carlos. Sí. Bien. Te decía que hemos dado un montón de infinidad de manos, de historias diferentes, de pareja, matrimoniales, de amantes, de novios y demás. Pero en este caso, Carlos, nos ha tocado una historia de amor. ¿Pero es una historia de amor? A la vida primero. Ajá. Y es una historia de amor de padre e hijo. Ah, bueno. A menudo los hijos... Carlos. Sí. ¿Vos tenés idea por qué te estamos llamando? No, no. ¿Estás orgulloso de los hijos que tenés? Mucho. ¿Por qué? Para mí eso es lo máximo. ¿Por qué? Contanos. Los que son, son muy buenos, muy estudiosos. Este, o sea, salen adelante. Y todo lo que les ponga, ellos los trazan. Carlos, ¿estás hablando con manos libres? No. Ah, bien. Bien, perfecto. Carlos, estás hablando muy bien de tus hijos, que son emprendedores, ¿verdad? Ah, muchos. Ellos no se quedan atrás. Son personas que estudian y trabajan y trabajan y muy, muy orgullosos. Bien. ¿Qué te gustaría que fuera tu hija, por ejemplo? Y que ella, o sea, lo que está estudiando, que en este momento no me acuerdo, pero que todo lo que fuera, todo. Y tu hijo, ¿qué te gustaría que fuera? Y lo que él quiere es en computación. Bien. Y lo que él quiere es que llegue, llegue lo máximo, lo más lejos, en computación. Bien. Y lo que él quiere es que llegue, llegue lo máximo, lo más lejos. Bueno, ahora, tu hija, aparte de estudiar, está trabajando, ¿verdad? Sí. Tu hijo también. ¿No? Sí, sí. A los padres a veces como que nos cuesta tomar decisiones sobre el camino que queremos para nuestros hijos, ¿no? Sí, sí. Y hay veces que, bueno, juega mucho en la suerte o juega mucho en la intuición a la hora de ayudar a nuestros hijos a forjarse un camino, ¿no? Sí. Carlos, tu hijo tiene 23 años. Sí. Y trabaja desde los 18 en diferentes supermercados. Sí. Él está a gusto trabajando en lo que trabaja. Porque, aparte, ese trabajo le ayuda a comprar cosas que tienen que ver con la computación, que es lo que a él más le gusta, ¿verdad? Sí. Ahora, con 23 años, y un hijo que estudia y que trabaja, te debes sentir orgulloso vos, tanto vos como tu señora. De los dos, sin lugar a dudas. Sí, sí, de los dos, porque la verdad que son dos personas, son únicas. Pero me voy a centrar en Ronald. Sí. Que poco hablamos y nada lo conocemos, pero lo que alcanzó para darnos cuenta fue que es un buen tipo. Ah, buenísimo. Un chico de buena familia, educado, que le gusta trabajar, pero que le gustaría dedicarse en la vida a lo que más le gusta, la computación. Carlos, como bien sabrás, ha tenido la suerte de ser elegido para ser becado por el INJU para trabajar en logística e informática, ¿verdad? Sí. ¿Sabés que esa beca, si la tuviera que pagar, cuesta mucho dinero, 36.000 pesos, 15.000 más del diploma, etcétera, etcétera? Sí, sí. ¿A vos te gustaría, me imagino, que no desperdiciara la oportunidad? Sí. Ahora, para no desperdiciar la oportunidad, Ronald va a tener que dejar su trabajo. Eso se lo hablamos nosotros. Atención. ¿Y qué decidieron? ¿Qué? ¿Qué decidieron? Que, bueno, que el trabajo no lo dejara, porque él sabe de las circunstancias de por qué. Sí, Carlos, te escucho. Él sabe por qué, o sea, él tiene una cantidad de cuentas que pagar también. Está bien, Carlos. Y está bien de la manera que lo educás, que las cuentas hay que pagarlas, que las cuentas hay que cubrirlas. Sí, sí, sí. Que no está bien endeudarse, pero esta beca es una oportunidad única que le ha surgido a Ronald. No es una oportunidad única. Eso, este, sabe que muy bien lo que nosotros hablamos. O sea, hay que ir despacio, y lo que pasa es que Ronald es una persona que quiere todo ya, y todo ya no se puede. Bien, pero es una oportunidad que le ha surgido ahora. Sí, sí, sí. Y viste que hay veces que si vos no aceptás una beca, o le decís que no a algo que te ofrecen, es muy difícil que te la vuelvan a ofrecer. Sí, sí, ya sé. Pero él tenía opción por dos cosas. O sea, por lo que él está estudiando, o por la beca. Él tenía que elegir por alguna de las dos. Sí. Y bueno. Eligió la beca porque sale 36.000 pesos y 15.000 pesos. Son 51.000 pesos. Sí, sí, pero yo no tengo 51.000 pesos. Y por eso tiene que aprovechar la beca, por eso aprovechó y eligió la beca, Ronald. Digo, Carlos. Claro. Ronald ha tomado una decisión, ha tomado una determinación. ¿Qué ha tomado? Él quiere jugársela. Es un tipo ubicado y que sabe que las cuentas hay que pagarlas. Sí, sí. Pero también sabe que las oportunidades hay que aprovecharlas. Sí, sí. Y por eso ha tomado la determinación de que a partir del lunes 9 de abril... ...va a presentarse a comenzar la beca. No, pero lo que pasa es que primero hay que pagar las cuentas. Sí. Eso es lo que se le inculcó siempre. Hay que, claro, hay que pagar las cuentas, pero... Son muchas cuentas, no son cuentas de 1.000 y 2.000 pesos, son muchas, son cuentas grandes. Bien, si son cuentas grandes, imagino que esas cuentas se irán pagando de a poco. Y me imagino, Carlos, que más allá de las cuentas que hay que pagarlas, la oportunidad que tiene Ronald hoy es una oportunidad única de forjarse un destino él mismo. ¿Verdad, Ronald? Verdad. Carlos, está tu hijo en la línea. Sí, hola. Hola, papá. Eso ya lo habíamos hablado nosotros. ¿Perdón? Eso ya lo habíamos hablado nosotros. Claro, lo habían hablado, pero Ronald no puede dormir, por decírtelo de alguna manera. Mira, a veces los padres creemos que tenemos la verdad sobre algunas cosas y hay veces que no. Y si yo le hubiese hecho caso a mis padres, estaría estudiando Derecho todavía. Está bien. Si yo le hubiese hecho caso a mis viejos, no estaría en la radio. Ronald, lo que querés es hacer lo que te gusta. Sí, es una oportunidad muy linda para seguir, para trabajar de algo que yo he estudiado. Sé que tengo muchas cuentas y sé que me voy a endeudar así salado y además me voy a arriesgar a... Ya tomé la decisión de arriesgarme a que me tomen en esa empresa de inserción laboral. Bueno, es una cosa que no... no me la quiero quitar de la cabeza. ¿Carlos? Sí. ¿Carlos, qué hacemos? No sé, eso lo hablamos nosotros en casa cuando yo llegue. Claro, pero ¿sabés por qué Ronald está aquí? Sí. Porque te respeta mucho como padre. Sí, yo sé, yo sé. No hay ni que hablar, yo sé. Y porque tiene... no es que tenga miedo, pero sabe que sos, no severo, pero sí drástico a la hora de que tome una determinación. Y Ronald, en realidad, no te quiere ni faltar el respeto ni hacer cosas que vos no quieras. Eso se lo sé. Pero Ronald quiere hacer lo que le gusta. O sea, yo no le impido hacer lo que le gusta. Lo que también hay que tener una responsabilidad es que cuando uno se mete en una cuenta, ¿sabés qué? Hay que pagarla también. O sea, si yo me meto en cuenta y los demás la pagan, entonces me metí en cuenta yo también. Bueno, pero ¿cuánto es esa deuda? Sí, creo que son grandes. ¿De qué? ¿De cuánto estamos hablando, Ronald? No sé, no sé. Mirá, tengo en total seis préstamos para pagar. Que cada uno son de mil y algo de pesos, ¿viste? Que en total juntarían como diez mil pesos. ¿Cómo cuento? Diez mil pesos. Es lo que gano, ¿no? Lo que gano en el supermercado. Este, todo para cuentas, ¿no? Carlos. ¿Qué? Está bien. Son cuentas que hay que pagar y no dudo... Son cuentas, pero aparte yo tengo una casa que mantener también. Bueno, pero está bien. Pero, ¿y la oportunidad que tiene Ronald? Por ejemplo, estoy leyendo un mensaje que dice... Yo estuve en un proyecto del INJU con inserción laboral y salí con un empleo. ¿Vos qué te crees, Carlos, que después de hacer este curso va a tener su diploma y lo va a colgar? Por lo que escuchamos de Ronald, es un emprendedor. Sí, él sí. Él y las malas son los dos muy emprendedores. Y bueno, pero en la vida hay que jugársela. Hay veces que... Que las cosas, digamos... Son difíciles de pagar, hay que apretarse el cinturón. Pero, ¿y después? Esto lo tenemos que hablar nosotros, yo y él, o sea... Está bien. ¿Ronald, son diez mil pesos en total? Sí. ¿O por mes? Por mes. Sí. ¿Diez mil? Esta es la cosa. ¿Diez mil pesos por mes? Sí. ¿Durante cuántos meses? Mirá, con la renuncia pagaría todo un mes y luego me quedaría endeudado por dos meses. Veinte mil pesos. Está salado. Está complicado. Pero no, no quiero aprovechar esta oportunidad y no quiero seguir trabajando en algo de lo que no he estudiado. A pesar de que siempre me han apoyado en la empresa que estoy, esta vez estudiando dos cosas diferentes, ya sé que no, que es muy difícil. Carlos. ¿Qué? Estas cosas con el paso de los años seguramente van a ser una anécdota. Espero que sí. Siempre y cuando dejes que Ronald abra sus alas. Bueno, esto lo tenemos que hablar yo y él. Bueno, pero ahora estoy yo acá en el medio. Sí, yo sé. Voy para tu casa de noche. Carlos. ¿Qué? Creo que no vas a tener que hablar mucho porque Ronald tomó una determinación. Bueno, ¿está bien? Ronald quiere hacer lo que le gusta. ¿Y lo haga? Ronald quiere dedicarse en su vida a lo que le apasiona, la computación, la informática. ¿Entendés, Carlos? Sí, esto lo tenemos que hablar yo y él. Ronald, ¿querés decirle algo a tu padre antes? Sí. ¿De cortar esta historia? Sí. ¿Que creo que no va a terminar hoy? No, para nada. Para nada porque se trata de un futuro, ¿no? Sí. Este... Lo que en realidad quiero decirte ahora, en este momento, es que... En realidad creí que sería, y sé que es conveniente, este, decírtelo a través de Petinati, que es un profesional para esto y un capo, este, porque, este, seguir con... Como un preliminar sería esto, ¿no? Porque decírtelo así, tipo cara a cara, sé que es muy difícil, además vos estás jodido el corazón y, no, no quiero una de las noticias así muy chocantes para vos. Y en realidad, este, sí, yo no puedo sacar mis ideas de la cabeza de, este, tener una posibilidad de estudiar algo en lo que voy a salir, una formación laboral. Sé que, sé que en eso estás de acuerdo, pero sé que está muy difícil en el tema económico, que me voy a endeudar hasta las pelotas y es un riesgo, este, que es un riesgo que tengo que pasar si la empresa logística luego me acepto, ¿no? Pero es un riesgo que yo lo quiero acordar. Y está. Carlos, ¿qué se le dice a tu hijo? Bueno, es que esto lo tenemos que hablar, Javier. Sí, ya lo escuché eso. Bueno. Pero aparte... Eh, no, que está bien, lo que sí, está bien. Carlos. Sí. Nos prometés al aire que vas a tratar de ser... Eh, cuando lo hablemos, vemos qué es lo que pasa. Bien. Ronald. Te escucho. Seguramente te llamaremos mañana. ¿Ah, sí? A ver, a ver si charlaste con tu viejo y a ver si le encontraste una solución o una vuelta a esta historia. Ok. Bueno. Carlos. Sí. Te mandamos un abrazo. Bueno. Eh, y a tu hijo, si le tenés que decir algo, aprovechá y decíselo ahora. Que sigue, que cuando sigue mañana hay que ponga las cuentas arriba de la mesa, o sea que... Opa. A ver cuántas son. O Ronald. Al... Algo que decirle a tu viejo. Ah... Y... Que... Lo aprecio mucho y... Sí. Sí. Hasta... Y te espero hoy. Bueno. Mamá, 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 los pensamientos... Esta historia sigue mañana, seguro. Señoras y señores, todo el mundo habla de la mano de ayer. Una mano de ayer, una mano absolutamente diferente. Una mano familiar, que tiene que ver con la educación de los hijos y con el camino que uno elige. O el camino que los padres eligen por uno. Ayer escuchábamos la historia de Ronald. Ronald, un chico de 23 años, que desde los 18 años trabaja en un supermercado o en varios supermercados. Y esa es su vida, pero él no quiere trabajar toda la vida en un supermercado. Él, desde los 18 años, viene trabajando para poder comprarse sus cosas. Entre las que se encuentran... Cosas que tienen que ver con la tecnología y la computación. Porque es a lo que se quiere dedicar Ronald. Aparte de trabajar, estudia. Y estudia eso. Computación. Y le salió una beca, que si la tiene que pagar... Le saldría 35.000 pesos más 15.000, algo así como 60.000 pesos. Atento. Entonces se enfrentó a su padre... Atentos. Y le dijo, voy a dejar de trabajar. Atentos. Y el padre le dijo... No, mijito. ¿Qué? Tiene cuentas que pagar. Y aparte, usted ayuda en casa. ¡Anda a laburar! Entonces la mano que estaba pidiendo ayer Ronald... Atención. ...era la de llamar a su padre para que... ...despacito y de a poco... ...se vaya enterando que Ronald ya tomó la determinación... ¡Hola, pucha! ...de dejar de trabajar. De a poco. El padre no se lo acepta. Ayer llamamos al padre. El padre estaba absolutamente consternado. Porque no puede soportar... ...que el hijo deje de trabajar... ...y se endeude... ...porque tiene cuentas que pagar. ¡Ronald está en la línea! ¡Hola, Ronald! ¿Cómo estás? Hola, Petinati. ¿Cómo te va? Bien, bien. Luego de poder acceder a hablar ayer con mi padre... Pará, pará, pará. Se te escucha como así como un poco dolorida... ...o sea, la boca torsiona... ...te pedí un piñazo, ¿sí? ¿Te trompió tu viejo de noche? No, no, no. Para nada. ¿Pudiste hablar con tu padre? Pude hablar con mi padre, ya sé. Bien. Ronald, todo el mundo habló de esta historia. ¿Qué pasó después de... ...de dejar el aire contigo, Ronald? Bueno, este... ...tenía que... Mirá, después me fui a estudiar al ITS... ¿Sí? ¿Y te reconoció mucha gente? ¿Te habló mucha gente? No, no, no. En el ITS no. En el trabajo sí. Bien, buenísimo, ¿no? No sé. No sé. Más que buenísimo, vergonzoso. No, vergonzoso fuera... ...vergüenza robar. Cierto. Y que te encuentren. Claro. Entonces, Ronald... Y luego a esperar a mi padre. Bueno. Atención. ¿A qué hora vino tu viejo a la noche? A las... ...dos de la mañana. ¿A las dos de la mañana? Sí. Ah, bien, pero... No, es que... ...se cierran muy, muy tarde ya. Bien, perfecto. Ronald, a las dos de la mañana vino tu viejo... ...y vos estabas durmiendo o haciéndote el dormido. No, lo estabas esperando. Lo estabas esperando. Sí. Y a partir de allí... ...¿qué fue lo que pasó, Ronald? Eh, bueno... ...este... ...no vino con muy buena cara, ¿no? Este... ¿Le fue mal en el laburo? Eh... No se lo pregunté. Pero está, este... ...este... ...luego empezamos a hablar, este... ...de varias cosas, varias situaciones, este... ...y tuvimos un diálogo que duró hasta las cuatro de la mañana. Hasta las cuatro de la mañana estuviste hablando con tu viejo. Sí. Ay, Dios mío. Y ahí... ¿Solos o también habló tu vieja o también habló tu hermana? No, solos. Solos. Sí. Y... ...que era lo más conveniente, ¿no? Este... ¿Vos seguías, eh... ...digamos, eh... ...en la determinación de dejar de trabajar... Sí, sí. ...endeudarte y ver cómo después pagás las cuentas... ...pero no podías perder la oportunidad de hacer esta beca? No, para nada. No me quería perder la oportunidad para nada. Bien. Y bueno, está, este... ...cerca de la... ...de la hora, de las cuatro de la mañana, él me dice, está, que... ...este, cambiamos todas las cuentas que... ...que tengo que pagar. Yo tenía que llevar en la computadora, se la imprimí. Y bueno, este... ...y él, está, este, me dijo que... ...este, no quería que... ...en un futuro yo diga que... ...no pude hacer lo que quería por culpa de él. Y entonces él me dijo que está, que... ...que está, que lo hiciera nomás que él me... ...me iba a ayudar. Ronald. Sí. Tu viejo entonces... ...de... ...definitivamente te dio el ok y te dijo, bueno... ...de alguna manera vamos a arreglarlo y yo te voy a ayudar a pagar tu cuenta. Sí. No quiero que el día de mañana digas por culpa de tu viejo no pudiste hacer lo que querías. Sí, obvio. Bien. Bien dicho. Sí, como es, está, mi madre también asojo, mi madre... ...mi hermana no. Este, como es, pero mi madre me dijo que... ...este, que está, que es una locura así, este, pero que... ...que igual que... ...me dijo que el mundo de los locos y que siga haciendo esta oscura y que siga ambiento nomás... ...esto es, el estudio, ¿no? Y, bueno, este... ...aunque yo igual necesitaría, este, tal vez trabajar de noche a mañana o dormir cuatro horas, este... ...y estudiar de una, lo haría igual porque la vida de estudiante es el sacrificio y la recompensa es el triunfo. Ajá. Aparte la... ...este, la buena educación, yo tuve buena educación por parte de los dos, ¿no? Sí, sí, sí. Por parte de ellos dos. Y... ...eh... ...a mí no, 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 a mí no se me olvida que las familias que me educó hoy es... ...el alimento de siempre que llevo conmigo. Este, esto es especial para todos, siempre de las familias. Ah, la buena educación, este, lo es todo en la vida en realidad y ellos me educan muy bien de niños y hay, 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 hay padres que tienen que educar a los adultos también, ¿no? Bien. Y bueno, este, por suerte salió todo bien y a pesar de que, este, un amigo me dijo para que me haga, que me haga que me iba a ayudar a hacer una cuenta en hábitat, ¿no? Para que... ...ahí depositen dinero, no, no es la intención igual. Obviamente. Contanos, Ronald, ¿recibiste llamada de alguien ayer? ¿Tuviste la oportunidad de hablar con gente de alguna manera? Sí, este, sí, sí, eso fue sorprendente, sí, tuve la oportunidad, este, pero igual el dinero perdido, este, se puede sustituir por trabajo, este, la pérdida de conocimiento, la pérdida de conocimiento por estudio, este, o la pérdida de salud, este, eso, por el tiempo perdido, se puede ir para siempre. Y es lo que no quiero desaprovechar. Ronald, ayer cuando terminábamos el programa, nosotros nos quedamos muchos minutos más aquí en la radio recibiendo llamadas de oyentes que estaban, bueno, de alguna manera estaban... Si habían sentido tocados por la historia que contaste ayer, Ronald, ¿alguna de esa gente te llamó? Puede ser que alguna de esa gente, sí, este, no sé quién es específico el cambio, pero sí hubo gente, ¿no? Sí, con la intención de ayudarme y a ver, este, qué puede pasar y, ¿no? Y reunirnos, así, este, para darme una mano. Bueno, y bueno, eso fue bastante lindo de lo que tiene también la sociedad uruguaya, ¿no? Bueno, hablando de eso, fueron varios los llamados de filántropos, de gente que tenía ganas de colaborar y si bien tenemos los teléfonos y los corroboramos, hay gente que está dispuesta a darte dinero, no vamos a decir ni cuánto, ni cómo, para tratar de tapar esas deudas que vas a tener más adelante. Obviamente esto es un tema que vos vas a resolver y que nosotros vamos a tratar de hacerte de nexo, Ronald. Pero lo bueno es que en el día de ayer, ¿tu padre habló contigo hasta las 4 de la mañana? Sí, sí, eso es lo mejor de todo, sí, sí. ¿Y de alguna manera entendió que vos tenés que hacer lo que querés y lo que sentís y lo que te gusta? Creo que sí. Creo que sí que lo entendió. Y nosotros pusimos la piedra fundamental para que tu padre entienda que más allá de lo que uno hace, las oportunidades en la vida para poder vivir de lo que a uno le gusta aparecen una vez. Y esta era tu oportunidad. Ahí va, sí. Además, yo sabía que iba a decir que no, pero gracias a ustedes se dio esta situación y pudo aflojar un poco y además el estudio, además de en un futuro un nieto de los padres, el estudio es lo único que también le podemos dejar, ¿viste? Y bueno, muchas gracias a la producción y a todos los que han mandado mensajes de apoyo. Fue impresionante. Ronald, ¿vas a renunciar a tu trabajo? Sí, sí. Voy a renunciar y a estudiar así a fútbol porque en este momento en el que me encuentro no hay triunfo sin renuncia, ¿viste? Y el sacrificio que le tengo que pasar ahora, que por estos tres meses, si consigo, si yo consigo trabajo en la noche, el sacrificio que lo tendré será por tres meses nomás. Casi no tendría vida, ¿viste? Pero lo bueno es sentir el goce del sacrificio. Y el próximo 9 de abril arrancás con los estudios. Sí, con ambos institutos. El día que seas alguien en la vida, ¿te vas a acordar de nosotros? ¡Oh, ya! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la República Oriental del Uruguay! ¿Cómo se portó el padre, directora? ¡Qué linda historia, eh! ¿Cómo? ¿Cómo se portó el padre, señora directora, que al final le ha dado el ok para que su hijo renuncie y se dedique al estudio? ¡Mama, mama, los pensamientos! Sobresaliente. ¡Mama, mama, mama, los pensamientos! Se notaba el pibe, ¿no? Que era... ¡Mama, mama, mama, los pensamientos! Buena gente. Sí. Bien. Buena gente. El padre también. ¡Mama, mama, los pensamientos! ¿Qué sé? ¿Qué será de la vida de este pibe más adelante? ¡Vamos a ver! ¡Mama, mama, los pensamientos! ¡Mama, mama, los pensamientos! ¡Mama, mama, los pensamientos! ¡Mama, mama, los pensamientos!